El Corazón El Corazón Ya no me lastimes más, mi pobre corazón Ya no me hagas sentir Ya no me lastimes más, mi pobre corazón No puedo más llorar Llegaba a lastimar Es tu humilde corazón Y no te puedo entender Tú no tienes compasión Pido un poco de perdón Pues mi pobre corazón Ya se cansa de esperar Y no cuenta ese perdón Amor Amor No me lastimes más, mi pobre corazón No puedo más llorar Ya no me lastimes más, mi pobre corazón Ya no me hagas sentir Ya no me lastimes más, mi pobre corazón 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 No me lastime más, mi pobre corazón